Y sírvalo pues, estoy seguro Y naudito fuera que yo siguiera amándote así Se acabaría mi orgullo y de seguro sería infeliz Por tu comportamiento y tu manera de dar amor Por este atormentarme te paso y eres mi corazón Si crees que lo nuestro tiene remedio, dame a saber Dar toda mi vida a cambio de nada ya me cansé Estoy descontrolado y decepcionado porque me enteré Que toditos los sueños que me hice contigo se pueden perder ¿Se la saben? Como pretende llamar amor Si tan solo disculpas escucho al ponerte una cita Me toman, me dejas como si fuera tan poquito Cuando te conviene corriendo a mi bienes y no estoy dispuesto a seguir tu jueguito Que estás indispuesta, también muy enferma y por eso no puedes seguir conmigo Y yo como un tonto dejo lo que sea por ir corriendo A verme contigo Y con éstas y me tomo un whisky Eso